Bueno, 5 de la tarde, ¿cómo le va Nelson? ¿Qué dice? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va querido? Bella tarde. ¿Cómo está? ¿Todo bien Nelson, querido? Muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Estás acá, ¿no? Estás acá con nosotros. Sí, sí, sí. Acá con ustedes. ¿Y quién está en Ucrania? Con buen humor y espíritu deportivo. El fake. ¿El fake? Veo al que vos decís que es fake, que no me consta, que está ahí en Ucrania, que no se fría. Tremendo. Y encima Zelensky se fue a Estados Unidos. Sí, sí, en la Casa Blanca. Tremendo. Qué mal. Tenía miedo a que Nelson le dame una investigación. Tremendo. Se escapó. Habrá llegado la información de que va Nelson. Llegó Nelson a Ucrania y se escapó Zelensky. El otro está con Biden en ese momento. Tremendo. Amigo. Qué bárbaro. Ay, 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 ay. Nacho, ¿todo bien? Estás muy metido con la frogoneta, ¿eh? No, no, fuera de broma, desde que pasó eso casi ni lo miro, lo miro de costado. No, no, en serio, en serio. Terrible. No me gustó, ¿eh? No, estuvo mal, Santiago. Sos una viuda de gran hermano, estás enojado. No, perdí interés. ¿Qué pasó, Nacho? Como buen televidente, perdí interés. Perdí interés. Y porque sí, empezaron con cositas raras. Coincido. ¿No querés ingresar a la casa de gran hermano? No. ¿Irías Nacho? No, me echan a los dos días. Por un palo verde. ¿Eh? Bueno, estoy, bueno. La gente de Cuarto. Hace su ingreso a la casa de gran hermano. Ignacio Orteli. No faltan. No, claro. Claro. Pero chicos, un millón de dólares. Ahora me decís 10 mil dólares, tío, ¿no? Ah, claro. Sí, yo también. Ese. Yo no iría. ¿Vos irías? ¿El tariquismo iría? ¿Cómo que no? Yo y... Un palo, ¿sabés qué? Si vos no vas, te empujo y te... Si me garantizan algunas condiciones. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué sastinelli, boludo? ¿Qué condiciones, boludo? Condiciones monetarias, condiciones... Muchachos, Reato se tiró de palomita para estar en el panel. Seferino la vio, la verdad. Una cosa es ser panelista, otra cosa es ir ahí a que te... Claro. Sí, bueno, bueno. Pero un palo verde, mucha plata. No, ni por un palo verde. Estamos aprendiendo mucha plata. Igual sería demasiado divertido ver mi mal humor constante. ¿Vos en la mañana? Muy mal humorada. Muy mal humorada. ¿Ese pelito en la mañana? Muy mal humorada. ¿Sabés qué, no? ¿Y un Lucas en la mañana? ¿Lucas? Yo me levanto a veces de muy mal humor, sí. Pero después me dura poquito. Santi, ¿cómo están gritando afuera de la casa? Porque a Coti le dijeron traidora muchas veces. Todo el tiempo se escucha a la gente que participa. Tienen que poner un techo porque... No hay acústica, no. Es como que a todo le pone mucha intensidad a usted, ¿no? Sí, no hay acústica. Ya está. Relájate el otro día. La gente que puede entrar en la casa. Bueno, tiraron pelotitas, todo. ¿Por qué se tira para arriba? La gente participa. ¿Cómo pasa Navidad del Moro, por ejemplo? Claro. Bueno, minuto, minuto, chicos, por favor. Primero vamos a comer el Vitteltoné, ¿eh? Vamos, familia. Ah, el Vitteltoné de pelleto o de lengua. Todo es un show, claro. De pelleto, de pelleto. De lengua a la vinagreta, nada más. La lengua es a la vinagreta. Y tiene que haber ritmo en la mesa. Vitteltoné de pelleto. Vamos todos, comiendo. Vamos los postres. ¡Ahora! Vamos, comiendo. Vamos. Esa determinada horario. Vamos, que no sea atragante la tía. Vamos, dale, dale, dale. Vamos. Ahí está. Ahora tomamos un poquito de agua. Y se viene el plato principal, ¿eh? Pero está todo paquetado. Está muy arriba. Todo paquetado. Vamos con los arrollados de carne y arrollados de verduras. Vamos, ahí está. ¡Bienzante! Está sacado. Listo, listo, listo. Ya está, ya está, ya está. Listo, listo. Minuto, minuto. Ya terminaste. Vamos con el lechón ahora. Vamos con el lechón. Vamos con el lechón. Vamos. Ahí está. A comer lechón. Vamos. Es terrible. Pero pará, porque son las nueve y media de la noche. Hay que esperar hasta las doce. Claro, hasta las doce. Un poquito de mayonesa al lechón. Vamos, muy rápido. Sí. Nos tomamos un uvasal y seguimos. Y mete un chivo, mete un cal. Sí. ¿Por qué salta? Tu tintura habitual no te da resultado. Pedile prestar la tintura a Vilouta. Dale. No, no, no. ¿Usted vive todo el día así? Sí. Todo el día así. Terrible. Va por la vida haciendo pelete. Intenso. Tremendo. Intenso. Me parece que la vida hay que vivirla así. No, bueno. Santiago, ¿Luca sería un buen participante, crees? Conociendo lo polémico que es. Aportaría debate, contenido. Quilomo, ¿no? Sí. Me parece que sería ideal. Metería dos o tres operaciones por día. ¿Te lo imaginaba haciendo magia en la casa? Haría un poquito de magia, claro. Me divertiría. ¿Atacaría? ¿Sabía? No, que no. Estoy comprometido. Bueno, bueno. Muchos se separan solo por el tiempo que están en la casa. Es verdad. Ahí hay que entrar como un velociraptor. Hay mucho material. O sea, tienen que entrar y empezar. ¿Qué? ¿Pero cómo vas a cortar solo para estar en la casa? Pero si vas para ello. Hay muchos que vas a hacer. Va. Me tomo un tiempo de cuántos meses. Dale, dale. Lara, pero viene tu novio. Dice, che, ¿cortamos mientras estoy en la casa y después seguimos? ¿Qué le decís? Que sí, no. No, Joan no estaría novia con alguien que va a la casa. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero vos no irías a la casa. ¿Irías por un palito? ¿Un palito? Sí, Larita. Dale. Vas a Ucrania por un palo. Claro. A la guerra. Y bueno, ahí está. Vos irías solo para ver a Marco. Dejate de joder. Me gustaría charlar con Marco. ¿Podrías? Larita, ¿podrías tener sexo en cámara? No. No. Realmente. A mí me pondría mal, no que vos tengas, tener sexo a mí en cámara. No me digas. Claro, no, a mí también. A mí también me pondría mal. Y con encima de la ducha, ¿cómo lo resolverías? ¿Cómo es lo de la ducha? La ducha y cámaras. Con matcha. Claro. Igual no me molestaría tanto hacer un topless en la ducha. Ah, muy bien. Eso, ¿no? Sí tener relaciones porque no lo disfrutaría. Entonces, ¿para qué? O sea, Papá López te está mirando en la tele y sería muy feo. Sin cómodo. Papá López me dio una educación muy abierta. Ah, no tiene problema Papá López. O sea, no tomaría la decisión por sentirme o no juzgada por mis padres. Qué bueno. Yo sé. No lo disfrutaría. Yo sé, mi vieja me dice, ¿qué haces, boludo? No se puede concentrar, ¿entienden? Eso es un tema de concentración. Claro. Si alguien no me va a dar satisfacción. Claro. Qué imagen, ¿no? Es lo que sea, ¿no? ¿Y vos, Janito, irías? No, ni a Pá. Dale. ¿Cuándo empieza esa versión de Gran Hermano? Presidente. Presidente. ¿Cuándo empieza? Con los quilombos que hagan. Nunca me dio el off el presidente. ¿No? Uff. No lo busques. ¿Qué pasó? No, no se buscó ahora tampoco. ¿Presidente? No lo pinches. Tenés que ofrece horarios complicados. No, para eso decimos también. Lo que pasa es que vengo mal, Larita. Te lo quiero confesar. ¿Por qué? Yo abro las puertas de la casa y nadie viene. Y no. Entonces. Tremendo. No, pero las invitaciones que me hizo fueron horarios raros. Bueno. Pero lo que pasa es que tengo una agenda muy cargada, por eso. ¿Qué cargadas? Ayer estuvo todo el día esperando y quedó solo. Un papelón, presidente. ¿No? Está blandito la agenda. Se quedó esperando a Messi y no apareció nunca. Un papelón. Aunque sea una videollamada. Nada. Nada. Ah, les quiero decir algo, presidente. Hoy apareció Messi con Perotti. No sé si eso lo... Sí. Lo zarparon. ¿Qué lectura hace? Te zarparon. No los vi muy cansados los jugadores. Llegaron, saludaron, se quedaron charlando ahí con Perotti. Yo lo vi de rápido, Perotti, ¿no? Sí. Si fuera así de rápido para atrapar delincuentes o narcos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Qué chirlazo en Santa Fe. La rompería, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Qué cosa. Salió de Santa Fecina, ¿no? Hay que hacer un maestro moro o esto. Cómo lo rayó, ¿eh? Sí. Pero bueno, hay gobernadores que saben cómo resolver las cosas. Yo por mi parte me... Hoy no lo que es raro en la entrevista que hizo Reinaldo. Yo me conformo con ser el presidente de las tres copas. ¿Qué dices? Claro. Ah, tienes ese audio. Hoy Alberto dice que es el presidente de las tres copas. Sí, sí. Lo escuché con Reinaldo. Mucho mérito. Reinaldo. Claro. En un momento leí al chat de esa radio. Sí. Y la verdad no era muy favorable para el presidente. Le estaban diciendo cosas que dignas de un oyente de los nuestros que nos quieren derribar a bien. El presidente de las tres copas. ¿Lo tenés, Alberto, diciendo eso? Es increíble. Yo lo tengo, yo lo tengo. Ah, lo ponelo vos. Yo lo tengo, yo lo tengo. Ya lo ponemos. Claro. Cuando dice... Fuerte. ¿Es el único presidente que no recibe un equipo campeón? No, no, pero se envalentó, no. A ver. Sí, tengo que ser el único presidente que no recibe a un equipo campeón de voto. Pero también digo, creo ser el único presidente que durante su mandato la Argentina ganó la Copa América, ganó la Copa Intercontinental, ganando en Italia 3-0-1, y ganó la Copa del Mundo. Ahí está como hincha, está diciendo ganamos. Claro. Ah, tío. Está sereca. O sea, el mérito de su presidencia es que Argentina ganó la Copa América, la Copa Intercontinental. La finalísima y el Mundial. No, lo interesante hubiera sido que nos dijeran que era el presidente de la AFA, no el presidente... Claro. Pero yo pensé que iba a decir, soy el presidente que bajé la inflación, que bajé la pobreza, que bajé la desocupación. No, ese presidente... Combatí el narcotráfico. Claro, no. Recién salió datos de desocupación, aumentó. Aumentó la desocupación. Pucha. Pucha, qué carada, ¿no? 7,1% de desempleo. Caray. ¿Cuánto? 7,1%. Borila. Caray. ¿Por qué vengo a este espacio al final? Ni no, presidente. Bueno, ¿le va a dar el ofalarita? Cuando quiera, no tengo ningún problema. Pero de día. Nacho viene conmigo. De día... ¿Está bien? ¿Vos venís a las 7? Sí. Yo viene a las 4. ¿Cómo a las 4? Es muy jerarca. ¿Tenemos que ir juntos? Claro, vamos juntos. No, no, así es. No hace la parte política, yo hace la parte económica. Bueno, por eso, así estamos bien concentrados cada uno en su rubro. Dios mío. ¿Usted dónde los va a atender, presidente? ¿En qué lugar? En Bata, en la... No. En Salón Oval. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está loco? ¿Qué imagen esa, no? Como en Bata. Todas las piernas peludas. ¿Cómo? Con el desavillé. Con el desavillé de seda. Y faltó Alejandra también. Ah, ¿sale también? No, pero yo no le pedí nunca. Ah, toma, te la mando a guardar. Presidente, si usted quiere ofrecérmelo, yo me faltaba. Dale, no. Yo estoy generoso, aprovechame hoy. No. Pero no. Qué baboso. ¿De qué hablaríamos? ¿De economía? Claro, bueno. De lo que quieras. De lo que quieras. No, no, no. Economía. No me gusta el tono. Tenemos que pensar los argentinos que cuando vemos al cielo y a veces está gris, por ahí entre medio de las nubes, se ve una lucecita. Ah, ¿viste esa frase? ¿Viste esa frase? Cerró la entrevista como si te case así. Ah, no lo escuché. No, no, mirá. ¿Qué lucecita? ¿Qué lucecita habla? Es una luz de granza. La campaña de 19.000 veces. Sí. Nos hemos caído tantas y nos hemos recuperado tantas otras. ¿Eh? Bueno, estamos en un proceso de recuperación. Sí. No bajemos los brazos. No bajemos los brazos. No. 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 Está perdido este muchacho. Bueno, vos sabés que justo... ¿Cómo le das, Fernando? Tremendo. Para mí eso es de espineta, alguna boludez así, ¿no? Esas cosas que le gustan. Reinaldo justo pidió agua. Se veía la producción. O sea, escupió. Y algunos decían, hizo gestos como que estaba copete. No, no. Ah. Reinaldo pidió agua a la productora. Ah, justo había pedido agua. Claro, pidió agua, sí hizo el gesto de agua. Con todos los detalles, Nacho. ¿Viste cómo está? Muy bien, Nachito. Está lento. Si gastara el tiempo en otras cosas me iba a dar. Muy perdido está este muchacho. ¿Cómo, Fernando? Volvió Fernando. Hace mucho gusto. Fernando, tanto tiempo. Bienvenido, presidente de la Rúa. Ídolo. ¿Festejó en el cielo? ¿Se festejó el campeonato? Sí, festejamos todos. Qué lindo, ¿no? Contentos. Claro. Sí. ¿Cómo vio la organización del evento? Un desastre total. ¿Cómo un desastre? ¿Ganamos un mundial? No, la organización. La selección, bien. Ah, muy bien. Tuvieron que usar helicóptero también. Gran método de los... No. Gran método. Qué metáfora, ¿no? Sí. Justo 21 años. 20 de diciembre. El helicóptero. Justo el helicóptero. Sonaba el helicóptero. Claro. Qué cosa. Igual prefiero este helicóptero y no el suyo, ¿no? Con todo respeto, Fernando, si lo digo, ¿no? Sí, sí, sí. Es así. Es así. Lo llevaba a los jugadores. Claro. Pero bueno. Está caído abajo. No, es diciembre, por eso. Ah, se pone mal. Este de diciembre le trae malos recuerdos. Diciembre, bueno. Qué cosa, ¿no? Sí. ¿Y este muchacho sigue en el cargo? Sí, sí. Bueno, pero, Fernando, usted padeció al peronismo volteándolo. Claro. No, no hablen esos términos. Ah, no, claro. A ellos hay que tratarlos bien. No, 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 no digo. Está bien. Bueno, no hay que comerse de peligro. Con ellos hay que ser republicanos. Claro, usted es un tipo institucional. Los que no fueron con usted, Fernando, es así. Claro. Qué cosa, ¿no? Pero yo lo veo triste en el cielo. Y yo pensé que en el cielo no había dolor. Claro. ¿Por qué usted está preocupado? No, porque siempre me preocupa. Uno ve las cosas desde acá arriba y dice, pero que no mejoran, ¿eh? Mirá. Al contrario, empeoran, ¿no? Ya más de 20 años que se cayeron y... Tiene como un descanso medio gustioso. Sí, sí. Es un poco así. El balance de fin de la vida no tiene mal. ¿Gobierna el peronismo en el cielo, Fernando? No, no, no. ¿Gobierna San Pedro? ¿San Pedro de qué cuadro es? Fíjalo. No, es... Corea del Centro. Es peruca. No, tiene la... Tiene la particularidad de... Que es como una camiseta multicolor. Ah, entonces es peronista, claro. Puede ser, es amplio. Claro. ¿Y vos, usted, cómo se lleva? Yo, bastante bien. No tengo culpas ni nada. Claro. Está... ¿Quién está ahí? Se escucha. Perdón. Me parece que... Buenas noches, buenas tardes, no sé qué. Está Nelson. Hola, ¿cómo les va, Pechán? ¡Hola, Nelson! ¿Cómo estás, Nelson, querido? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Bueno, ya tenemos 52 horas de viaje, así que estamos arriba del tren. Y estamos a... Estamos a 3 horas de llegar aquí. Un viaje muy largo, muy complicado, muy difícil, porque vos... Una bomba cayó cerca de... Donde pasaba la vía del tren y la onda expansiva a los Juegos y a los Juegos y a los Juegos. Así que el tren salió a los Juegos y a los Juegos. Pero estamos llegando bien, estamos bien. En este momento con un grado bajo cero y, por supuesto, con toda la evidencia de la guerra que impacta, ¿no? Así que aquí estamos, compartiendo con ustedes... Vamos, Nelson. Tremendo, tremendo. Porque uno, viste, con el paso del tiempo se olvida. La guerra continúa, Nelson. Las bombas siguen cayendo. Todo eso sigue, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Efectivamente, una de las cosas que nos están pasando en los mensajes es que mucha gente se sorprende de que estemos en la cobertura, porque mucha gente creía que la guerra ya había pasado. Y realmente, no, en el tren que venimos están viniendo ucranianos, ucranianas, que por primera vez vienen a Ucrania después del 24 de febrero. Gente que se había ido y que vuelve a ver a sus familiares y vuelve a ver cómo está su casa. Es un elemento que realmente te conmueve. La gente se pone a llorar, ¿no? Con muy estrictas, muy estrictas medidas de seguridad. Nosotros andamos con una transición complicada porque hay una prohibición de filmar dentro del tren. Entonces, tenemos que transmitir desde el tren mostrando la ventana. La gente preocupada, es decir, de hecho, de ver una cámara y todo eso genera toda esta actitud de reticencia, ¿no es cierto? Al temor de las medidas de seguridad, ¿no es cierto? Que aquí existen, nos están informando que el 40% de Kiev está oscura. Esta noche. Así que no sabemos con qué pantalón nos vamos a encontrar cuando lleguemos porque vamos a llegar dentro de la hora de queda y estamos viendo a ver si con las credenciales que nos proveyó el Ministerio de Defensa podemos salir de la estación e ir al hotel. Así que estas cosas las estamos trabajando. Así que un viaje largo e intenso, ¿sí? Yo te quería preguntar, Nelson, cómo te va acá morando. Eso, ¿cuál era el primer paso? ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer lo primero que hagas cuando llegues? ¿Qué es ir al culo de la estación de entrega al hotel? Mira, les comparto algo que está a punto de concretar. Estoy trabajando ahí uno en trabajo, Gonzalo Añez, el director, junto con todo mi equipo en la compañía, Federico Gandolfi y Juan Pablo Chávez. Estamos a punto, se va a definir dentro de hora y media, a punto de concretar la posibilidad de iniciar mañana la cobertura de la cobertura en Chernóbil. ¡Epa! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muy bueno! Si fuera así, sería ATN el primer medio hispano parlante que entra a Chernóbil. Así que estamos trabajando intensamente en poder ver si podemos conquistar eso, porque Chernóbil, además, es un lugar no solamente emblemático, sino en la tropa rusa, en el 24 de febrero. Esto es una zona estratégicamente muy sencilla, porque obviamente está en el límite con Bielorrusia. Claro. Es una zona muy buena, así que la decisión depende de que haya algún asesor del club. El Ministerio de Defensa es destinado para esto. El Ministerio de Defensa, por lo tanto, se puede ir sin ningún guía militar experto en mí. Así que estamos trabajando intensamente en esto, porque esto es nuestro seguidor, un poco fuerte, ¿no es cierto? Pero dije en la cuarta, ¿eh? Tenés que ir con el detector de radiación y todo eso, ¿no? Porque todavía está picante ahí el término, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, especialmente, eso lo va a poner. Bueno, se nos va un poquito la señal, Nelson. Viste que hoy el presidente de Ucrania está en Washington, mientras este dictador asesino ruso parece que ordenó destruir el sistema eléctrico ahí de Ucrania, como decías vos. O sea, matar de frío, de sed y de hambre a millones de hombres y mujeres y niños, ¿no? Mientras tanto, Zelensky está con Baye de Buenos Aires. Se cortó, se cortó. Se cortó, ¿no? Está arriba de un tren, ¿no? Recordemos. Sí, obviamente, lógico. Pero bueno, impresionante. A cuatro horas de llegar a destino final salió lunes. Claro. Tomemos conciencia de que salió lunes al mediodía de Buenos Aires. Claro. 50 horas. Tremendo. Tremendo, tremendo. Uno, en serio, ¿viste? Parece como que la guerra ya había terminado. Salió del foco. Todos los problemas que tenemos en Argentina. Después el Mundial salió del foco. Pero bueno, ahora, obviamente, con la cobertura de Nelson ahí. Más en Chernobyl. Va a estar. Una gran idea que tuvo Nelson, ¿no? Claro. Va a pasar las fiestas, ¿no? Claro. Después de 40 años de profesión, 45 años de profesión, sigue laburando como si fuera... Increíble. Con pasión. Con pasión. Todos ya nos podemos más. Impresionante. Sí, sí, sí. Usted, Margarita, iría ahí. Usted está mejor acá. ¡Ni en pedo! Claro. Usted monta más plantas. Hay buenas plantas en Chernobyl. ¡No! ¡Ni en pedo! ¡Qué barro! Todo radioactivo. Todo radioactivo. Como los políticos, claro. ¡Qué barro! Hoy va a estar Cristian, me parece, con nosotros. Ah, ¿sí? ¿Viene? Ah, sí, sí. Estaban pidiendo ahí en la gente de YouTube un beso grande que venga Cristian. Sí, hace mucho, hace mucho que no está Cristian. Bueno, por el Mundial y todo esto. ¿Cómo solucionaría la guerra, Cristian? Sí. Mirá, combate cuerpo a cuerpo. No, pero no se puede. Yo me pongo una vincha tipo Rambo. No. Todo violenta. Con un cuchillo, un ametrallador. Y a los Kremlin. Y a los Tucumanazos, ¿no? En el Kremlin, ¿eh? En el Kremlin. En el Kremlin. Pero, ¿cómo? Ah, lo mata así a potera, así lo resuelve usted. Y sí, donde está el epicentro del mal. Claro. Ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Es una especie de... ¿Y cómo entraría ahí, así como que... A la patada. A la patada. No es como un búnker. Como los allanamientos. ¡Plum! ¡Plum! Como hicimos con María Eugenia, que volteábamos los búnkers de... Más o menos. Ahora, Cristian, vio que el gobierno es amigo de Putin. El gobierno... Argentino. Axel Kicillof. De hecho... ¡Alberto! Claro, Alberto. Sí, sí, son soviéticos. Soviéticos. Como dice Pani, le dice soviético a Kicillof. Sí, sí. Claro. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? Ya lo conocemos, ya sabemos que son amigos. Sí. Bueno, ¿qué habría que hacer con los amigos, los cómplices de un dictador? Bueno, que paguen, que paguen, muchachos. Es así, están del lado del mal, del comunismo. Claro, lo dijo Lilita, ¿no? Dijo que es el nuevo Hitler, ¿no? Usted no había dicho eso, Lilita, que... Bueno, Lila Cesarpa, ¿viste? ¿Cómo Lila Cesarpa? Lila dijo que Putin es el nuevo Hitler. Tremendo, tremendo. Ya desaparecía Lila. Sí, está raro. Hay un par de notas y desapareció, sí. Debe estar festejando... Bueno, en breve igual empieza a disputar el tema de las listas y va a aparecer. Va a aparecer, cuando necesita negociar aparece en febrero. A lo mejor se pasa en algún retiro, ¿viste? De esos que suele hacer. Ahí sí, ahí sí aparece, da entrevistas. Hablando de internas, ¿viste lo de Aníbal Fernández que le dijo cachivache de pacotilla al Chiquitapi? Aníbal, qué bárbaro, qué duro. La verdad es todo muy berreta, si lo digo en la cara, ministro. Me da vergüenza que se peleen así con la selección acá todavía. Peor es lo que está haciendo ahora el Chiquitapi en la AFA. ¿Qué hizo? Bueno, sí. No, 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 no. Llamó a una asamblea extraordinaria, va a modificar un estatuto de la AFA para que... Se queda a vivir, ¿no, Chiqui? Sí, sí, sí. ¿Y de qué se asusta usted? Es el grondonista, ¿no? Olvídate. Para que reformen el estatuto y para que tenga reelección indefinida. Obvio. ¿Y qué te parece? Vuelve grondona, chico. ¿De qué se asusta? ¿De dónde lo habrá prendido? Esto no es republicano. Bueno. Y no. Aníbal. Aníbal Republicano. Aníbal Fernández hablando de repubblicanismo. Es impresionante. Usted en Quilmes era muy republicano. Claro. Pero estamos creando un monstruo. Tenemos que tener cuidado porque este muchacho... ¿Y por casa? Bueno, pero este muchacho ahora con el tema de la Copa del Mundo se cree que se puede llevar por delante todo. Quiere que te cuente los monstruos que crearon ustedes. Aníbal. ¿Cuál de Néstor, Cristina, Massa? Son inofensivos. Hinchadas Unidas Argentinas. Son inofensivos al lado de Tecachivache, de Mámarracho. Se llamaba Marcelo Mayo. Amigo suyo de Quilmes. Son inofensivos. No, no, no. El Independiente. ¿Se acuerda de su amigo Meissner? Uh, Meiss. ¿Se acuerda? Sí. ¿Se acuerda, no? Está, fútbol para todos, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí. Han pasado tantas cosas, ¿eh? Tantas cosas. Pero le dijo cachivache de pacotilla. Me gustan esas palabras que usan. Cachivache de pacotilla. Me llamó, no se le entendía un culo por teléfono. Claro, dijo eso también. Porque gritaba como un chancho. ¿Estaba condimentado? Gritaba como un chancho. Pero qué, qué, claro. No se lo entendía, no. Estaba medio... Pero pobre, estaba entre la multitud. Estaba escabio. Tía razón, Larita. Sí, sí. Estaba en el micro de la selección, que estaban todos. Igual los jugadores, me parece, estaban todos escabios. No sé si lo viste, Aníbal, a Julián. Sí, Julián. Se clavó un chori, hermano. Lo digo con respeto. Julián. Le robó a Julián. Julián ha sido la araña. Shush, shush. Ya va. Julián estaba en Dinday. ¿Eh? ¿O no? Recón. Che, casi 3.000 personas mirando. Vamos. Jota, Jota. ¿En serio? Sí, sí, sí. Hubo como un debate. Ay, qué lindo. No, no, era de tabaco. De tabaco. De tabaco. Ah, bueno, seguro. Bueno, son la selección, tienen derecho, muchachos. Sí, claro. Tienen derecho a celebrar como se les canta. Punto. Punto. Y ayer evitamos una masacre. Evitamos una masacre. Porque si iban al obelisco, como quería Chiquitapia, iba a ser un desastre. Pero fue un papilón. Igual Aníbal lo sacaron en helicóptero a Messi. Pero un papelón por parte del gobierno de la ciudad, que no organizó lo que tenía que organizar. Sí, ni llegaron a la ciudad. Bueno, pero no organizaron, no hicieron el cordón que tenían que hacer. Tenían que hacer un cordón para que lleguen al obelisco. No lo hicieron. Bueno, señores. Por ejemplo. D'Alessandro es responsable. La agencia Bloomberg dice, Messi fue evacuado en helicóptero. Alejandro. El mundo. Es un papá. El mundo dice que Messi, el hombre más conocido sobre la faz de la tierra, fue evacuado en helicóptero de su propio país. Bueno, le dimos una cosa de Picarda. ¿De qué? Picarda. Picarda. Ah, épica. Una cosa épica. Necesitaba tener algo. Pero necesitaba tener una cosa así. Messi igual no puede andar más por tierra. Hasta en el country no vieron locos. Fue a Antonella a buscarla. No lo dejan tranquilo. Hasta Armani no lo dejan tranquilo, que no jugó ni un minuto. Llegó a su country a armar. No atajó Armani, no entró. No entró. No, tremendo. Tremendo. Ya ves que yo ya quiero que termine todo esto. Basta. ¿Está cansado o qué? ¿Qué pasa? Y no está laburando, Quique. Ya ganamos. Ya está, listo. Domingo, lunes y martes no laburaste, Quique. Listo, ya está. Un desastre en la ciudad, un caos, todo. No se puede andar por ningún lado, viejo. ¿Cuánta guita perdiste que no pudiste salir con el taxi? Oí está mejor, Quique. Solo menos 150 lucas. ¿Cómo recado aquí? Ahora 50 lucas por día, ¿sí? ¿Cómo hace, Quique? Vamos a laburar. ¿Cuántas horas laburas, Quique? Te tiré un estimativo. Dejamos el periodismo, Quique. Te tiré un estimativo. Yo después le quería... Bueno, entre viajes que hacemos, Ezeiza, esto, lo otro. No me diga que anda haciendo negocios con los turistas, ¿no? Sí. Oh, están pidiendo un poquito acá a Melco, pero antes le quiero preguntar a Majul si es verdad que estuvo infiltrado en el obelisco. Como me contaron eso a mí. Mentira. Bueno, ¿cómo va a estar infiltrado? Yo te digo lo que me dijiste. Yo en un momento me metí... Ah, vestido de... Yo en un momento me metí... Vestido de cumpa. Vestido de barra, brava. No, 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 de bombero. Me metí porque dije... Con la manguera. Sí. No, 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 no lo puedo dejar pasar. Luis vestido de bombero. Sí. En el obelisco. ¿Cómo le gustó disfrazarse este año? Sí, sí. Estuvo de todo. Bueno, Luis tiene un tema con los disfraces. Le gusta probar experiencias nuevas. Yo dije, muchachos... ¿Le gusta disfrazarse? ¿Entraron al obelisco? Ahí está Luis, mira. Entonces me... ¿Los retaste? Me metí para impedir que se trepen. Claro. Porque iba a ser una locura. ¿Te imaginas uno que se tiraba de allá arriba? Sí. Así que... ¿Y la autobomba quién estaba? Maquiavelli, Gasusa, quién estaba ahí bancando, abriendo y cerrando la canilla. Qué increíble. La imagen es muy fuerte. La imagen es muy fuerte. Es muy fuerte la imagen. Maquiavelli a full. A full. Maquiavelli a full. Dale, abrí. Maquiavelli a full. ¿Y Gasusa dónde estaba? En un momento... Bueno, estaba en ahí abajo. En la escalera. En un momento le dije, muchachos, no pueden estar más acá. Acá en el... Con la manguera... Un manguerazo. Acá en el chat de YouTube dice que también lo vieron a maquil trepándose a un semáforo. ¿En serio? No. No lo veo así. Eso no lo puedo creer. No lo veo así. Es un tipo muy prolífico. ¿Barra brava? No, no. Pero con el fútbol se sacó, Luis. Tan simio. Tan simio no sé. Bueno, pero peré, ¿cómo siguió la historia del obelisco? Se entró, abrió la puerta, entró y empezó a sacar a la gente que estaba ahí. Salgan de acá. Fue rescatista. Chicos, salgan de acá, por favor. Un héroe. Un héroe. Por favor, salgan de acá. Un héroe. No lo reconocieron. ¿Nombre de quién? Esto es un monumento histórico. ¿De qué se disfrazó? ¿De policía? ¿De qué? No, estaba ahí. Disfrazado de bombero, hombre de servicio. Ah, qué sé. Muchachos. Esto es un monumento histórico. Pero la voz... No pueden estar acá. No le reconocieron a vos. No, no, no. Está bien que los que estaban en Inotis no tienen ni tele. Porque estaban todos quemados. ¿Cómo quemados? Lleno de porro. Dos rulitos, no. Dos rulitos. Estaban musclados. Tremendo. Tremendo. No me reconocían. Hizo lo que la reta no se animó a hacer. Muy bien, Luis. Muy bien. La verdad. No sé lo que había que poner. Ayer, a lo último, eran 20 inadaptados, ¿no? 20 inadaptados. 20, claro. Que tenían en vilo a toda una sociedad. Muy bien. ¿Usted qué les decía cuando estaba... Eh, amigo, estoy acá en el obelisco. No, no, no. Chicos, por favor. Chicos. Eh, juicio. Juicio. Pero no era Seferino Reato el que estaba en el obelisco. No le quisieron copiar ninguna sustancia y le... Claro, claro. No. ¿Me dieron? ¿Qué? ¿La botella cortada? No, no, no. Cuente, cuente. Tetrabric. Ese de cartón. Claro, el tetra. Me asome un poquito así, era. Lo lió. Lotaban cosas. Sí, claro, los barquitos. Si bien, le hicieron la foto de un nene de 4 o 5 años tomando un tetra. Sí, en serio. Era nafta y había pedazo de naranja. Con la jarra loca. El mezcladito, el mezcladito que toman en el penal. Claro. Ya digo que me acercó un poquito así. Oh, no, 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 qué poder. Se viene investigación, ¿no? La bebida. Le dije, chicos, no pueden estar acá, por favor. Ah, muy bien, con buena autoridad. El país está en el juego. Qué guapo. Y con su equipo. No, pero yo para titulizar un poquito ahí. Andajá, sí. Cristina, la condena. Muchachos, mientras ustedes están acá pelotudeando, Cristina Fernández de Kirchner está pensando en cómo quedarse eternamente en el Senado. A vos te parece que le importa eso. Y ser la menem del siglo XXI. ¿Por qué? Qué raro. Aparte, dentro de lo velisco, me imagino. Haciendo una editorial en el medio de lo velisco. Ah, un fenómeno. Histórico. Con el ruido que había, aparte de físico, lo escucharon. ¿Y nadie te llevó a reconocer, Luis? Claro. Dale. ¿Algún fanático? A la cámara. No, estaban tan dando vueltas. Claro. Y van a reconocer. Qué bárbaro. Ayer, Alfredo, estábamos al aire. Vos me dijiste, yo lo vi. En el pase. Nunca, mirá que Alfredo, nunca lo vi tan indignado. Estoy hablando en serio. Sí, sí. Sacado. Casi que explota el chaleco. Estaba tremendo. ¿Con el obelisco? Sí. No, pero no me dejaba hablar. No, no, no. Estaba sacado por el vandalismo. Ayer no me equivocado en el pase. Vandalizaron. No, estaba, pero indignadísimo, Alfredo. De verdad, estaba violeta. ¿Qué querés, Johnny? Si esto es una anomia. Claro. ¿Qué estamos viviendo eso? No, bueno, ya lo sé, pero... Es que hay algo que lo... Una falta de autoridad total. Algo lo tocó. Y lo que pasa es que los lúmpenes están manejando todo. Yo quiero tener la respuesta de por qué estaba así, Alfredo. A ver. Porque vio las imágenes del Patio Olmos en Córdoba. Ah, su Córdoba. Que también fueron vandalizadas en la situación del patio. Y, claro, vio anomia en Córdoba. Anomia acá. Nosotros somos corazón del país. Claro, dice basta. Corazón de la República. Explotó, explotó. Claro, claro. Tremendo, tremendo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Realmente, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo no tengo la respuesta. Pensé que iba a decir. Pensé que iba a decir. Hay que, no sé. Pero, claro, no sé. Hay que proteger. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Porque no solamente hay que tirarle agua. Hay que tirarle libros. No. Muchachos. Hay que tirarle una constitución por la cabeza. Sí, también. A varios. A varios y varias. Sí, claro. Y la vergüenza total. Sí, sí. Tremendo. Pero todo esto, culpa de este gobierno Castro Chavista, que ineriza. Claro. Que como los jugadores no quisieron ir a la Casa Rosada, dijeron que la calle quede en manos de los salvajes. Bueno, sí, es una venganza. Muchos hablan de eso, de la venganza. Sí, sí, sí. Una venganza. Alberto Fernández, qué vergüenza. Qué vergüenza, ¿no? Eso fue una vergüenza. Qué vergüenza. Una vergüenza. Bueno, tranquila. No pudiste organizar el velorio de Maradona. Dígale, dígale. No pudiste organizar ni una clandestina, porque te descubrieron. Claro. No pudiste organizar estos festejos. Tranquila, Alfredo. Qué vergüenza. La clandestina igual la mejor de todas. Mejor organizá tu retirada. No, tranquila. Ya se pone. Mirá, veníamos. Tranquilo. Hay derecha réplica que tengo, Johnny. A ver, ¿qué pasó? Porque las declaraciones de Majul y las acusaciones... ¿Cayeron mal? Claro. Acá Luis Gazulla. Ah, me imaginaba, me imaginaba que venía por ahí. Claro, por el tema de él que le sostenía la manguera. Mirá. Ah, claro. Que de ninguna manera. Querido, me cuento un pajarito. Te acusan a Majul de bombero y yo de detenerle la manguera. No. No, es muy fuerte. Es muy fuerte. Por favor, me están matando. Es muy fuerte. Durísimo, durísimo. Es una acusación muy dura, sostener la manguera a Majul. Pero bueno, Luis... Qué feo sentirse así traicionado. Pero qué, te tuvo la manguera. No, no, no. Te está desmintiendo. Dice que no te tuvo la manguera. Pero un compañero, un buen compañero le sostiene la manguera al otro. Bueno, no, depende, ¿no? No siempre. No, si contra bomberos no nos pisamos la manguera. Pero usted se la sostiene. Usted se la... Claro. Es una imagen tremenda. Luis, por favor. Yo si tengo que sostenerse la gasulla, se la sostengo. Claro, compañerismo. Sí. No tengo ningún problema. Claro, pasa que ayer era una situación excepcional. Claro, claro. Sí. Ayer había que sostenerla porque estaba en riesgo la paz social. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿quién era? ¿Benedetti? Si no era gasulla, Benedetti. ¿Puede ser Andahasi? Sí. Bueno. Si no era gasulla, Benedetti o Andahasi. Alguno de ellos. Alguno le sostuvo la manguera. Había tanta. Lo que pasa es que había tanta gente. Había mucho humo, ¿no? Seguramente. No se podía distinguir. Claro. Está bien. Luis, ¿y qué le pareció que Larreta tardó en reprimir esa situación? Yo creo que Larreta igual estaba con miedo. Sí, sí. Que le tiraran un muerto. Con sido, coincido. Estaba con miedo. Que le tiraran un... Ni morato. Con miedo a actuar. Estaba con miedo. Estaba con miedo. Y tiene mucha presión interna de los halcones, de los sectores de Patricia Burrich. Muchos... Ahí estuve viendo algunos salieron a tuitear como diciendo, ¿y vos querés ser presidente? Arenasa, sí. Arenasa puso... Y te toman el obelisco. Tremendo. Tremendo. Fue mala leche, ¿eh? Fue mala leche. Bueno, Nacho, siendo las 5 y 33, yo creo que se impone... Cuando volvamos nosotros ya vamos. Bueno, ¿te aseguro usted que van a volver? Bueno, hoy a quién le toca, Soli. Y no sé, creo que es la llegada de Carlos. Después él dirá, él dirá... Claro. Claro, no era a Cristian, ¿no? Y si le toca a Cristian... Porque la gente lo pide, me parece. Hola, hola. Hola, Carlos. Siempre hasta ahora es Carlos. Es mi momento, perdón. Sí, lo sabíamos. Sí, claro, claro. ¿Cómo le va, Carlos? 17, 33. ¿Cómo andas? Muy bien. 29 grados, dos décimas. Felicitá. Felicitá. Gracias a Gabriel. Oscar Gok dice, hola amigos, los estoy escuchando desde Villa Yardino, Córdoba, a donde estoy de vacaciones. Abrazo enorme, Gabriel. Y nos manda una foto del paisaje hermoso de Córdoba, las sierras. Qué lindo. Qué lindo es que los oyentes compartan este momento de disfrute con nosotros, ¿no? Sí. Que nos lleven de vacaciones. Con la imaginación, es buenísimo eso, Carlos. Daniel Urquiola dice, hola Carlos, por favor, saludámela a ella, Ale Gallo. Ah, bueno. Qué lindo. Saludos. Tiene fans, Ale, ¿eh? Sí, sí, sí. Todos tenemos. Un gran abrazo para Fabián de Lomas de Zamora. Otro para Vero Teixeira. Fabián dice, hola amigos del Paz, espero se descuerden de mí. Soy el que les contó la historia del futbolista congoleño, sí. Sí, claro. Sí. Sí, me acuerdo. ¿Cómo olvidarlo? Sí, atento, ¿no? Sí. Claro. Filipe, Filipe. Filipe, sí, sí. Sí, claro. Bueno, parece que ahora la dueña del club contrató al que va a ser la dupla delantera con Filipe. Ajá. Lo apodaron Pionono de Venas. No. ¿Por qué? No. El ruso Dimitri Pagorda. No. Dice que pongamos fichas, dice que en el próximo mundial la va a romper toda. Sí, claro. Pongamos claro. Qué raro apellido Pagorda. Sí, sí. Bueno, pero es de esa zona, ¿eh? Qué de Siberia. Y en el norte de Rusia. Creo que es del norte de Rusia. Un freno a la situación, ¿no? También, sí. Un gran abrazo también para Marina, que nos escucha. Dice, por favor, mandame saludos. Perotti se mandó. Nadie sabía que iba. Claro. Es un cara dura, dice. Más panqueque que masa. Coincido. Es lo que estaba explicando, que Messi se vio sorprendido por Perotti. Sí, sí. Sí. Claro. Walter también dice, hola, Carlos, bienvenido de nuevo al pase. Se lo extrañó, lo escucho siempre. Le mando un saludo especial a la tía Tuca, de la familia Jeta. No, 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 no. Desde Mar del Plano. Cuidado, cuidado. No, no, no. Tía Tuca. No, no. Porque fíjese. Sí. La familia Jeta. Sí, uner. Claro, sí. Bueno. Roberto Monzón, también desde Luján. Andrés Romero, dice a full, escuchando el pase. ¿Qué vas a hacer? Saludos a todos. Qué le agarró, provechito. Teresa Fracci. Paola Tarifa, también. Daniel Reinaldo Pronzatti. Mirá, la cantidad de gente. Lindo. A ver, espérate que tengo otro en solicitudes ocultas. Cuidado. Tenga cuidado con las basuritas. Sí, las basuritas. Carlos, por favor. Sí, bien entrado. Es complicada. Dice Carlos, dice Julio Brahim, me pide que le haga llegar sus respetuosos saludos mi querida amiga Emilce Mentraga. No. No, no. No, no. Carlos, no, no. Tenés que editarlo. Carlos, cuidado. Vos que tenés tanta experiencia en gráfica. Claro. Adelantate a la jugada, adelantate. Tremendo, tremendo. Léelo antes mentalmente, después lo decís. Guille Bonfiglio dice, hola Carlos Genio, saludame a mi compañera de trabajo, analízame el pingo. No. No. Analiza. Reciente lo acabamos de decir. ¿Qué está pasando? Lea antes. No lo lee en voz alta para mí, ese es el problema. Un beso a la señora del pingo. Lo tiene que leer mentalmente antes, sí. Qué bárbaro. No, son tremendos. Son tremendos, no te dan descanso. Fernando Rodríguez dice, Carlos, solo más, un capo. También, ¿quién más? A ver, el Rambo Jugenio también, que es un amigo humorista desde Jujuy. Mirá vos. Que nos sigue siempre en las redes. Un gran saludo. Mario Famá, Walter Farías también, María Benítez, Emanuel Martínez, Claudio Brenta, Marcello Colón, Miguel Quinteros, que nos manda un chiste con moraleja. A ver, qué interesante. Sí, dice, estimado Carlos, desde Catamarca te deseamos felices fiestas. Este chiste tiene moraleja. A ver, a ver, a ver, escuchemos. A ver. Dice que había una cotorra que iba por el bosque y se pone a llover a cántaros. Busca refugio y encuentra un árbol hueco, pero adentro había un pajarito. Le dice, pajarito, pajarito, dejame entrar en el árbol, me estoy mojando. A lo que responde el pajarito, no te dejo, no hay espacio para los dos. La cotorra vuelve a insistir, pajarito, que voy a agarrar una pulmonía. Y el pájaro seguía así, cabezota, sin ceder. Llobía cada vez más y la cotorra, pobre, estaba desesperada. Pajarito, que tengo mucho frío, insistía. No te lo repito más. Si digo que no, es no, dice el pajarito. ¿Cuál es la moraleja? No. Cuanto más duro se pone el pajarito, más se moja la cotorra. No, no. E la mano sul cuore, piena d'amore, la felicità. Y aspettare l'aurora, per farla ancora, la felicità. Felicità.